Buenas tardes, señorías, público que nos acompaña y nadie más. Es una lástima que no estén los medios de comunicación, pero bueno, seguro que nos estarán siguiendo desde sus cabinas y las salas habilitadas al efecto. La comparecencia de esta tarde quizás sea la más sencilla de todas las que podíamos realizar en esta Asamblea. El compromiso del Partido Popular siempre ha sido firme con el empleo, así lo dijimos cuando llegamos al Gobierno de la Nación, así lo hizo el presidente Valcárcel y así lo está haciendo el Gobierno actual del presidente Garre. Queríamos poner a trabajar a un país, queríamos poner a trabajar a nuestra región y estamos aplicando las medidas necesarias para hacerlo efectivo y a tenor de los datos y a tenor de todas las estadísticas y todos los indicadores, así está siendo. Otros seguirán negando la evidencia. Nosotros hacer lo que mejor sabemos, que es trabajar y generar el empleo que otros desgraciadamente destruyeron. Hablan del proceso de participación, han analizado la intervención del consejero, hablan de que no pudieron participar, hablan de que se presentó esta estrategia en la Asamblea y la desconocían y que la estrategia ya estaba definida, ya estaban escritos los discursos. Bueno, probablemente ustedes hayan tenido la misma sensación que tienen los miembros del Grupo Parlamentario Popular cuando vienen aquí los miércoles en la tarde a atender las diferentes comparecencias que se solicitan por parte de los grupos de la oposición, para que nuestros consejeros, los consejeros del Gobierno regional, den explicaciones aquí en esta tribuna, pero que antes de dar las explicaciones en la tribuna ya se han realizado las valoraciones en la puerta. Con lo cual, de nada sirven las explicaciones que se dan en esta tribuna porque las estrategias, porque las notas de prensa ya están previamente redactadas. Así que, señor Oñate, habrá tenido usted la misma sensación con la estrategia por el empleo que nosotros hemos tenido cada vez que vienen nuestros consejeros a comparecer a esta Asamblea, a no sabemos muy bien qué, porque ya de antemano ya está escrito lo que ustedes piensan, sin haber escuchado lo que nuestros consejeros a ustedes les van a decir. Y esta tarde, señor Oñate, no ha sido distinto porque usted, antes de escuchar al consejero del Gobierno, ya ha realizado su valoración fuera y ha dibujado un escenario tétrico, un escenario horrible y un escenario que no se asemeja absolutamente en nada a lo que sucede hoy en nuestra región. Por tanto, señor Oñate, compartimos las mismas sensaciones. Y respecto a la propia estrategia, señor Oñate, claro, es que ustedes no han participado, pero si es que ustedes no participan nunca. Si es que ustedes, cuando se les llama, no están, no han estado nunca. Y cuando han estado, luego no han querido salir en la foto. Ustedes no han estado nunca. Ustedes, cuando están, luego no quieren salir en la foto. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo, es mucho más fácil utilizar estos bancos de la oposición para destruir y no para construir. Sobre Izquierda Unida, no está el señor Pujante, sí, está aquí en la esquina. Señor Pujante, orgulloso profesor de filosofía, desde alguien que no tiene oficio ni beneficio, le diré que usted, de vez en cuando, cuando sale a esta tribuna, y hoy era una oportunidad magnífica, podría haber aportado algún dato. Podría haber dicho, señores del Gobierno, estas son mis propuestas. Porque sabe cuál es el problema, señor Pujante, el que tiene su formación. Y usted ha hablado hoy de los datos del CIS. Mire, le voy a decir una cosa. Yo, quizás mi partido sea la antitesis de Podemos. Pero Podemos, dentro de esa irracionalidad, dentro de esa incomprensión que yo creo que nos genera a todos y que es fruto, pues, de ese malestar que tiene hoy la sociedad con los partidos políticos, porque es verdad que hemos hecho las cosas rematadamente mal en estos últimos años, Podemos tenía un programa irrealizable a nuestros ojos. Podemos hizo unas propuestas, que luego cambió, pero hizo unas propuestas. Pero ¿dónde están las suyas? Es que llevamos toda la legislatura esperando. ¿Qué haría Izquierda Unida? Si ya sabemos que todos los indicadores que usted nos relata en esta tribuna día tras día dicen que nuestra región es una región en donde, según lo que usted nos dibuja, menos los que estamos aquí, es una región llena de gente en la inmundicia. Ese es el dibujo que usted hace en nuestra región. Ese es el dibujo que ustedes hacen de Murcia. Pero, señor Pujante, esta tarde lo único que a usted le hemos escuchado y lo único que usted ha propuesto es luchar contra la economía irregular, como si el Partido Popular no lo estuviera haciendo, como si no fuera este Gobierno el que ha puesto orden en el desorden que otros generaron, el que ha puesto más medios y más inspectores. Señor Pujante, siéntese, siéntese, siéntese que todavía me queda un poquillo con usted. Un día intervengo. Que nos vigan a intervenir. A mí no me llame a los diálogos. Señor presidente. No me preocupes que le ampararé. Se lo agradezco que hoy llevamos un día usted y yo un tanto movido. Un tanto movido. Mire, señor Pujante, bromas al margen. Es que aquí no hay, no escuchamos sus propuestas. Y de nuevo nos vuelve a ofrecer un plan energético, la nacionalización de la energía como la gran solución para la creación de empleo, señor consejero. Mire, ni en Dakota del Norte tienen nacionalizada la energía, señor Pujante. Ni en Dakota del Norte. En Finlandia. Ahora nos vamos a Finlandia. Vamos cambiando. De cualquier manera, señor Pujante, lo que a usted sale a esta tribuna y le gustaría, le digo, y a mí, también. Y a mi grupo, también. Y al Partido Socialista me atrevo a decir que también. Bien, porque ¿a quién no le gustaría que nuestros ciudadanos, que nuestros trabajadores tuvieran salarios más elevados, que tuvieran más estabilidad en el empleo, que nuestro salario mínimo fuera más elevado? Claro. ¿Acaso cree usted, señor Pujante, que eso al Grupo Popular no le gustaría? Pues claro que no gustaría. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre? Que, afortunadamente, tenemos un Gobierno que ejerce su labor con responsabilidad. Porque lo sencillo y lo fácil es lo de Grecia. Es lo que está haciendo hoy el Gobierno griego. Lo difícil es lo que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy y lo que hemos hecho en la región de Murcia. Y que los ciudadanos han entendido, señor Pujante. Porque, a pesar de que usted ha intentado disfrazar los datos del CIS, el partido más votado hoy en España sigue siendo el Partido Popular. Y en la región de Murcia, también. Y en la región de Murcia, también. También, señor Pujante. También. Para Cocina, la del Partido Socialista de las últimas elecciones autonómicas, que les daba mayoría y acabaron con 11 diputados. Eso sí es Cocina. Mire, lo que está claro y es evidente es que este Gobierno sí tiene una estrategia, sí tiene una hoja de ruta, señor Oñate. Y aquí ustedes tienen otro gran problema. Y es que no gobiernan prácticamente en ningún municipio. Y en los que ejercen, porque no en todos lo hacen, la labor de oposición, pues parece ser que no se enteran muy bien de cuáles son los problemas de nuestros ciudadanos y de cuáles son los problemas de nuestro mercado laboral. Porque la estrategia sí que ataca los principales frentes en donde tenemos las principales dificultades, como es el abandono escolar. Señor Oñate, sí que habla la estrategia de la formación profesional dual. Usted no lo habrá escuchado, no lo habrá escuchado, pero sí que habla la estrategia de la formación profesional dual. Y también tenemos un problema muy serio con los idiomas. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de desempleados –y ahora le hablo ya desde la perspectiva del que ejerce diariamente las responsabilidades de empleo en un municipio–, la mayoría de nuestros desempleados tienen una baja cualificación, tienen una escasez de idiomas, por no decirle una nula formación en idiomas, señor Oñate. Además, su currículum es tremendamente limitado, lo que hace más difícil todavía su incorporación al mercado laboral. Y, además, no nos hace competitivos. ¿Y qué hace el Gobierno de la región de Murcia? Pues diseña una estrategia. Y dentro de esa estrategia hay dos pilares fundamentales. A los que le añado, tápese los oídos, esto no va para usted, sí para su secretario general. ¡Qué inoportuno! Oiga, qué inoportuno es el secretario general de los socialistas murcianos. Porque si de algo puede presumir la estrategia regional por el empleo es del plan de garantía juvenil, yo sé que esto es un mérito de la socialdemocracia europea. ¿De acuerdo? Punto para el Partido Socialista. Pero el que ha negociado, el que ha negociado bien en Europa, y se lo he dicho cada vez que he hablado en esta tribuna y en comisión, el que ha negociado bien en Europa, el que lo aprueba, el que otorga los fondos al Gobierno de España y el Gobierno de España a su vez a la región de Murcia, que también ejerce una gran negociación y nos sitúa por encima de la media en inversión en materia de garantía juvenil, es un Gobierno del Partido Popular que negocia con el Gobierno de Mariano Rajoy y el Gobierno de Mariano Rajoy que negocia con la Comisión Europea. Y le recuerdo que en Europa lo que manda no es la socialdemocracia, sino el Partido Popular Europeo, como muy bien apunta el consejero Juan Carlos Ruiz, de Industria y Turismo. Yo sé que esto a ustedes les molesta, pero quédense con el punto que les he dado. Quédense con el punto que les he dado y así esta tarde nos iremos todos contentos de la Asamblea Regional. Porque, ¿saben su secretario general? Hoy, en el día más inoportuno de cuantos podía salir, hoy sale a criticar que este Gobierno no tiene un plan por el empleo juvenil, que este Gobierno no tiene una estrategia y que no estamos aplicando la garantía juvenil. Mire, ayer hubo una reunión con los concejales encargados de la aplicación de la garantía juvenil. Él no se enteró, no tenía por qué. Gobierna en pocos municipios y en los que gobierna probablemente no fueron a la reunión, porque casi nunca participan de esto que se llama la colaboración entre instituciones. Y, además, señora Rettegui, porque esta es la mejor de todas, señora Rettegui, apunte y luego replique. Mire, hay una de las iniciativas que a mí particularmente es la que más entusiasmo me genera. Entusiasmo desde la necesidad. Necesidad, insisto, del que en el día a día ve a los problemas a los que nos enfrentamos en el mercado laboral, porque somos el primer frente de batalla los ayuntamientos. Y si algo tiene buena esta estrategia es que cuenta con los ayuntamientos y esa sinergia es tremendamente estrecha a la hora de aplicar cada una de las políticas. Pues, mire, hay una cosa que se llama garantía familiar. Y la garantía familiar, de manera sorprendente, señor Oñate, es algo que nadie había pensado en esta nación y nadie había pensado en esta región ni en otras comunidades autónomas, señor Oñate. De manera específica no se había diseñado ningún programa para atender al que quizás es el sector más perjudicado dentro de lo que es la crisis económica y, particularmente, el mercado laboral. Porque cada vez que hablamos de desempleo, cada vez que hablamos de los problemas del paro, inmediatamente todos hacemos referencia a los problemas de la incorporación al mercado laboral de nuestros jóvenes. Pero siempre nos olvidábamos de los grandes damnificados, que son los que más dificultades tienen a la hora de volver al mercado laboral y los que, además, tienen grandes dificultades para mantener las hipotecas que tienen que pagar y las familias que tienen que sustentar. Pues este Gobierno hace los deberes. Y este Gobierno pone en marcha un plan que se llama Garantía Familiar. Y este Gobierno lo anuncia y lo aprueba en Consejo de Gobierno. Bueno, y su secretario general tiene la osadía, la osadía del lunes siguiente –es que no dejo pasar quince días, no, no–, el lunes siguiente de anunciar el mismo programa que el Gobierno de la región de Murcia había aprobado. Y lo anuncia como propio. Confundido, señor Oñaté, confundido, señor Oñaté, pero sí es probablemente de los mayores ridículos que se han hecho en esta región. SEÑOR Oñaté, confundido, señor Oñaté, confundido, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE. La alubia. SEÑOR PRESIDENTE. Pero no contento con eso, volvió a repetirlo a la de prensa. Yo creo que la estrategia, sí, se habrán presentado cuatro y veinticuatro, pero la estrategia es una cosa buena a la que ustedes algún día se sumarán, oigan, pero no se haró en como propia algo que a ustedes no es suyo. No es suyo. ¿Y sabe además qué? Que como la medida era buena, a nivel nacional se puso en marcha otra. Ah, medida buena y con el apoyo de sindicatos y de patronal. Ustedes no. Sindicatos sí, patronal también. Pero es que a nivel nacional vienen de lo mismo. ¿Y sabe lo que hemos hecho aquí? Que sean compatibles, que ambas medidas sean compatibles. Yo no sé si faltaba o no faltaba, pero desde luego aquí sí hemos articulado los mecanismos para que ambas medidas sean compatibles. Con lo cual, los parados de larga duración, mayores de 45 años y con cargas familiares, en la región de Murcia no solamente tienen una ayuda, tienen dos. ¿Algo habrá hecho bien este Gobierno? ¿Algo habrá hecho bien este Gobierno? Salgan a esta tribuna y digan, oigan, han hecho ustedes algo bien. Es que además les da credibilidad que de vez en cuando… SEÑOR PRESIDENTE. Señor Oñate, señora García Retegui y señor Martínez, no dialoguen entre ustedes. Diríjase a la Cámara. De cualquier manera, está claro, señorías, que esta tarde a lo que hemos asistido aquí es a un Gobierno que tiene una hoja de ruta, porque además, dentro de esas dificultades que tiene nuestro mercado laboral, que tienen las personas de nuestras regiones empleadas a la hora de incorporarse, se han instrumentado medidas que van a ayudar a este sector que tiene grandes dificultades a incorporarse. ¿Medidas como cuáles? Pues medidas como talleres específicos en materia de idiomas. ¿Para qué? Para la obtención de un certificado que les permita competir en igualdad de condiciones con el resto de jóvenes europeos. Medidas como los programas mixtos de empleo y formación. Programas mixtos de empleo y formación que están dando una visión importante, que además le otorgan una titulación a la hora también de poder competir en ese mercado laboral cada vez más exigente y, a la par, están contribuyendo a mejorar nuestras ciudades y nuestros municipios. Medidas como la propia FP Dual, de la que nuestra región también es pionera. Medidas como las que se adoptan a través de la firma de convenios con las entidades que trabajan con discapacitados. Medidas como las que se adoptan con el tercer sector. Medidas como las que se adoptan con el sector de las cooperativas, el sector de las pymes o el sector de los autónomos. ¿Usted vuelve a criticar de nuevo nuestra política con las cooperativas? ¿Vuelve a dudar que seamos líderes? Hombre, estaría bien que alguna vez ustedes salieran a esta tribuna y dijeran que somos líderes en algo que no sea negativo, en algo positivo. Y es que en cooperativas lo somos. Si somos un referente a nivel nacional, señor Oñate, ya no. Éramos un referente a nivel nacional, ahora somos para el señor Oñate el segundo referente. Pero, en cualquier caso, señor Oñate, ha habido negociación con ellas, ha habido acuerdo con ellas, nos hemos sentado a negociar y hemos estado de acuerdo en cuál era la hoja de ruta que todos teníamos que seguir y que nos hemos marcado. ¿Cómo puede decir que hay descontento? Pues a ustedes probablemente le dirán unas cosas y a nosotros nos dirán otras. Y ahora saldrá y dirá que nos dicen otras porque nos tienen miedo. Hombre, yo creo que aquí no nos comemos a nadie. Voy terminando, señor presidente. Insisto que, señorías, yo creo que hemos dado cumplida respuesta de las políticas en materia de empleo que se están desarrollando. Esto da para una comparecencia infinitamente más larga porque, además de replicarles a ustedes, a mí me hubiera gustado poder extenderme en todas y en cada una de las medidas que ha relatado el consejero. Medidas que, insisto, que tienen un carácter transversal porque afectan a todo el Gobierno a la hora de su aplicación. Y medidas que es importantísimo. Y esto sí que quiero destacarlo, y es con lo que ya termino, señor presidente, que trabajan conjuntamente con las entidades locales, que trabajan con los municipios. Son medidas que nos ayudan a los que estamos en esa primera línea de batalla, en ese primer frente a la hora de recibir y de recepcionar a los desempleados a ayudarlos, a explicarles políticas que se están poniendo en marcha, a que no se sienten desatendidos. Y eso es gracias a que hay un compromiso, a que hay una hoja de ruta y que tenemos la convicción, porque eso sí es el ADN, ese ADN al que todo el mundo hace referencia, del Partido Popular, que no existe mejor política social que aquella que crea empleo. Y ese es nuestro objetivo, es nuestro compromiso y siempre lo ha sido. Y así lo estamos demostrando si uno atiende a los datos. ¿Que nos gustaría que fuera más estable, con más salarios, menos precarios, que hubiera menos economía irregular? Sí, de acuerdo. Ahora, que no estamos trabajando para que eso sea una realidad, eso no es verdad. Estamos trabajando para crear empleo y para que cada vez sea mejor. Y eso, objetivamente, señor Oñalde, es incuestionable. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Señor consejero, tiene usted la palabra. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA